¿Cuáles son los nuevos dirigentes que vamos a dar a conocer hoy? Sí, en esta ocasión tenemos la lista de los presidentes del Estado de la Florida, incluyendo al presidente estatal, el compañero Tomás Peña, y los demás de los diferentes condados. Así que, por favor, si el señor director nos presenta este video a modo de resumen con los rostros de los diferentes presidentes de los condados de la Florida. Somos el viento de la esperanza, energía y libertad. Somos la fuerza que mueve la patria, somos la luz de la verdad. Somos pueblo que marcha entre la gente, sumando esfuerzos, buscando unidad. Conquistando la patria que lleva centro, que nuestros sueños se hagan realidad. Fuerza de un pueblo unido, fuerza de un pueblo que sueña. Somos el pueblo que va a llegar a la gente, sumando esfuerzos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.